Los colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas este domingo tras unos comicios para los que estaban convocados 156,4 millones de votantes para elegir presidente, gobernadores, diputados, un tercio del Senado y renovar las asambleas legislativas regionales. El cargo para presidente se mantiene en una polarizada disputa entre el exgobernante Luis Inacio Lula da Silva, favorito en todas las encuestas de intención de voto, y el actual mandatario Jair Bolsonaro que busca la reelección. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el país se había registrado hasta dos horas antes del cierre 663 delitos electorales, por lo que fueron detenidas 250 personas, entre ellas algunos de los candidatos regionales que se promovían dentro de los lugares de votación e infringían la legislación electoral. En caso de que ninguno de los candidatos alcance más de la mitad de los votos válidos, los más votados tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el 30 de octubre. La jornada electoral, la primera realizada con el uso horario unificado y sin encuestas de pie de urna, duró nueve horas y transcurrió con normalidad general, salvo algunos incidentes aislados. Las elecciones se celebraron con la seguridad reforzada por el ejército en 568 de los 5.570 municipios del país, en su mayoría la región amazónica y en ciudades con altos índices de violencia como Río de Janeiro.